Noticias internacionales y ahora tiene que ver con el discurso que recientemente ofreció el presidente de Estados Unidos de cara ya al proceso electoral que se va a celebrar en ese país en noviembre. Por más de una hora el presidente Joe Biden le presentó a los estadounidenses su visión del país de cara a las elecciones en las que enfrentará a Donald Trump y a quien responsabilizó de frenar la iniciativa bipartidista para reducir el flujo migratorio en la frontera sur. Y si mi predecesor está virando por televisión en vez de jugar a la política y de presionar a los miembros del Congreso para que bloqueen este proyecto de ley, trabaje conmigo y dígale al Congreso que la promulgue. Sin mencionar a Trump con nombre propio, Biden se refirió a él como su predecesor en 13 ocasiones para marcar la diferencia en temas de interés como el control a la venta de fusiles de asalto por el que aboga Biden. Mientras tanto, mi predecesor dijo a la Asociación Nacional de Rifles que está orgulloso de no haber hecho nada sobre las armas durante su presidencia. Hubo otro tiroteo en Iowa y le preguntaron qué se debe hacer y él dijo, supérenlo. Biden aprovechó el discurso del Estado de la Nación para pedirle a los congresistas que aprueben los fondos de ayuda militar a Ucrania y advirtió del riesgo de no hacerlo. Nos colocamos a nosotros en riesgo, el mundo libre va a estar en riesgo porque esto le va a dar más bríos a muchos líderes para que hagan lo que Putin está haciendo. Frente a la presión que pesa sobre la Casa Blanca por la crisis humanitaria en Gaza, Biden ordenó la instalación de un muelle temporal para enviar ayuda. Hoy ordenó a las Fuerzas Armadas a liderar una misión de urgencia para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, para recibir cargas importantes con alimentos, agua, medicamentos y viviendas temporales. La réplica en español del Partido Republicano al discurso del presidente Joe Biden estuvo a cargo de la congresista por el Estado de Texas, Mónica de la Cruz, quien criticó el manejo de la migración durante la administración Biden. En la frontera vemos el desastre que Biden ha causado. Al inicio de su mandato dejó de hacer cumplir las leyes. El discurso del Estado de la Nación representa para Biden una de las vitrinas mediáticas más importantes para el presidente en un año electoral en el que las encuestas en promedio lo ponen por debajo de Trump en la intención de voto. Jaime Moreno, Voz de América.